Bienvenido a mi canal Empresa Universal, donde yo fui un ex pastor de la iglesia universal del reino de Dios y que ahora yo les voy a revelar a ustedes cuáles son las táticas, las estrategias de cómo ellos logran convencer al pueblo para que den sus ofrendas, que vienen siendo sus campañas de Israel, votos, dinero, diezmos, y como todo eso es antibíblicos y es una falsa doctrina. Ahora, yo no estoy en contra que las personas den ofrendas, donaciones, no, 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 ese no es el problema. Por lo contrario, yo creo que las personas deben de dar donaciones, que deben dar ofrendas. Pero el problema aquí es de cómo ellos tuercen versículos de la Biblia fuera de contexto para obtener sus metas financieras. También yo les voy a revelar cómo los pastores tienen metas mensuales que tienen que ellos lograr cada mes, porque si no los logran, entonces ellos van a ser cobrados mucho, son cobrados demasiado, al punto de que pueden perder su puesto en la iglesia. Si es un regional, si es alguien que está arriba, puede perder su puesto por otro que lo haya superado. También yo voy a hablar sobre los testimonios, cómo ellos reciclan testimonios, que es el mismo testimonio, pero lo usan, lo atribuyen para varios propósitos. También yo voy a estar hablando en mi canal sobre los espíritus que se manifiestan en las iglesias, que sí, son verdad, identidades reales. Yo sé porque yo ya he lidiado con eso, yo le puedo asegurar, pero ni todo lo que brilla es oro. Y también vale saber que los espíritus son engañadores, ellos saben actuar, ellos saben engañar, ellos se pueden vestir de ángel. ¿Qué dirá no hacer o decir algo que vaya de acuerdo a las doctrinas o falsas doctrinas de ciertas o de aquella iglesia? Yo tengo para contarles y revelarles todas estas cosas y mucho más, y solamente necesito su apoyo que es darle un like a este video, suscríbete, activa la campanita para que entonces seas notificado en todos mis videos futuros y quedes al tanto. Y nomás para clarificar, yo no tengo nada en contra de los evangelistas, contra el pueblo, contra la iglesia, que la iglesia se refiere a las personas que se congregan, ¿verdad? No las paredes o el edificio, sino las personas que cuando se reúnen. Entonces, yo no tengo nada en contra de las personas en sí, no, ni con los pastores y obispos. Yo quiero dejar eso bien, bien, súper claro aquí, porque yo creo que hay pastores y hasta obispos que ellos sinceramente creen que lo que están haciendo y están predicando es la verdad. Es como usted, antes de ser cristiano, tal vez usted era testigo de Jehová, cristiano de otra denominación, de otra iglesia, o católico, o espiritista, o sea, su creencia, usted lo hacía porque usted creía lo que usted creía antes de convertirse en cristiano, usted lo creía porque usted sinceramente pensaba que ese era correcto, que usted estaba en lo correcto. Hasta cuando usted leó la Biblia, sus ojos se abrieron y usted se dio cuenta que todo ese tiempo usted estaba equivocado, errado y ahora usted quiere hacer las cosas bien con Dios y por eso usted comenzó a buscar de Jesús en su Biblia. Hasta que un día yo leí la Biblia, leí todo en contexto, entonces mis ojos se abrieron y también gracias a otros videos también de ex obispo Alfredo Paulo, de Marcelo Roque, de palhazo cristão, entonces ellos son más que hablan portugués, pero yo quiero enfocarme un poquito más en el español porque yo creo que todo el mundo tiene que saber y si es posible yo voy a hacer en múltiples lenguajes que se me sea posible para yo hacerlo. El punto es que hay personas que están allá adentro que hacen las cosas, hacen las cosas bien, tienen fe y tienen una fe sincera, pero en el lugar equivocado o yo hasta diría que en el líder equivocado. Dios quiere que nosotros ofrendemos y demos donaciones y ayudemos a iglesias, a caridades para ayudar a otras gentes. Sí, definitivamente que sí, pero lo que Dios y Jesús no quiere es que usando su propia palabra lucren de su palabra, que saquen ganancias de su propia palabra, vendiendo el evangelio de prosperidad. Eso no está bien. Eso es antibíblico. No es eso lo que Dios quiere. Con esto, mi gente, yo concluyo este mensaje y bienvenidos a mi canal. Espero de que sea informativo, que les ayude y les abra los ojos. Con esto los dejo. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!